Este corazón que no te quiere Ya está huyendo, tarde contaré Como se muere la luz del día Ya no puedo más Tu vientre espalda Duerme conmigo, alma de mi alma Ven y caminar ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? Vuelve en tu cielo Trácame tierra Quiero huirme Si no vuelve más Ah, cariño Mira cómo venís, hijo de Dios Ya podrás tener El mundo en el mundo Y entre los malos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que no acabas Y al menos solo Como inmersiento Siempre hace frío ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? ¡Suscríbete al canal!